El viejo McDonald tiene una granja Tiene esa granja, tiene pollitos Que hacen pío aquí, que hacen pío allá Pío, 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 son cesate El viejo McDonald tiene una granja Old MacDonald had a farm And on his farm he had some chicks With a chick chick here and a chick chick there Here a chick, there a chick, everywhere a chick chick Old MacDonald had a farm Ia, ia, o El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, o Y en esa granja tiene pío Ia, ia, o Que hacen pío aquí, que hacen pío allá Pío, 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 sin cesar El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!